En la era digital, las vacaciones se han convertido en una gran oportunidad anhelada para escapar del ajetreo y recargar nuestras energías. No obstante, a medida que la tecnología se ha infiltrado en cada aspecto de nuestras vidas, también ha traído consigo el término Fear of Missing Out. Es una sensación inquietante que nos hace sentir desconectados incluso mientras disfrutamos de nuestro merecido descanso en vacaciones. Y por esa razón solemos mirar al correo electrónico de trabajo y al teléfono para ver qué ha pasado. ¿Es posible desvincularnos de la tecnología para sumergirnos plenamente en el deleite de las vacaciones? ¿Te gustaría conocer estrategias prácticas y efectivas para lograr una desconexión digital genuina durante tus vacaciones? Bien, entonces estás en el lugar correcto. En este post te proporcionaré consejos valiosos liberándote de la presión y permitiéndote vivir las vacaciones sin preocuparte por lo que sucede en el ámbito laboral. ¿Te gustaría disfrutar de todo esto? Venga, ¡vamos con el vídeo! Verás, sentir la confianza para desconectarse digitalmente sin ese molesto nerviosismo por lo que podría suceder o estar sucediendo en tu entorno laboral es posible. Mi propósito hoy es ayudarte a aprovechar cada momento de tus vacaciones, sumergiéndote en la plenitud del descanso y la conexión con tus seres queridos y las actividades que más anhelas realizar en el periodo vacacional, obviamente. De momento iniciemos con 5 consejos, 5 consejos prácticos a modo de prerequisitos para lograr una desconexión digital exitosa en vacaciones. Primero, establecer límites. Decide con antelación cuánto tiempo y en qué momentos específicos permitirás el uso de dispositivos electrónicos. Te permitirás ese uso. Segundo, notificar a los contactos importantes tu disponibilidad. Si es necesario, avisa a las personas importantes de que estarás desconectado o desconectada y proporciona una forma alternativa de contacto o unas horas concretas en las que te pueden localizar. Tercero, utilizar el modo no molestar. Puedes activar esa función en tu teléfono para limitar las notificaciones innecesarias durante tu tiempo de descanso. Y cuarto, dejar el dispositivo fuera de tu alcance. Claro, es más fácil no llevártelo y así quien evita el riesgo evita el peligro y evita la ocasión. Deja tu teléfono entonces o dispositivo electrónico en un lugar donde no esté constantemente a tu vista para reducir la tentación de revisarlo con frecuencia y si está lontano de los ojos, también lontano del corazón. Quinto y último prerequisito, planificar actividades alternativas. Diseña un itinerario para tus vacaciones que incluya actividades que te mantengan ocupado, ocupada, entretenido, entretenida sin necesidad de dispositivo electrónico. Eso te va a ayudar bastante para sentir esa liberación y conectar con tu mundo alrededor en lugar de estar disperso o dispersa pensando en qué otras cosas pueden estar sucediendo. Mi recomendación aquí es que uses estos 5 consejos a modo de lista de chequeo para ver con cuánto cumples. Ahora bien, si te cuesta ponerlos en marcha, tal vez tengas un problema. Tu nivel de dependencia emocional del entorno laboral te está convirtiendo en workaholic, posiblemente. Ya sea por necesidad de control, por sentir la obligación moral de demostrar fidelidad a tu jefe o tu jefa, por la culpabilidad o por la presión social que estés sintiendo. Da igual la razón. Y si es así, es hora que tomes las riendas de tu vida, que decidas de una vez cuidar de tu salud mental. Tu salud mental de hecho está en juego, quizás no lo sepas, pero debes de tomar cartas en el asunto, no lo subestimes. Para ello te voy a dar una serie de consejos extra que espero te puedan servir para superar el mofo laboral. Primero de todos, acepta que no puedes hacerlo todo. Reconoce que es imposible estar presente en todas las actividades o eventos que ocurren, tanto en la vida real como en línea. Aprende a disfrutar de lo que estás haciendo en todo momento presente y déjate llevar también por la experiencia sin preocuparte por lo que estás o lo que te estás perdiendo. El segundo consejo es que priorices tus experiencias. Antes de tus vacaciones establece tus prioridades, elige qué actividades o evento realmente te interesan y te emocionan y trata de realizarlos y cumplir con ellos. Al hacerlo te sentirás más satisfecho o satisfecha con tus elecciones y menos preocupado o preocupada por lo que podría estar sucediendo en otros lugares. Mi tercer recomendación es que establezcas límites de tiempo en cuanto al tiempo que vas a pasar en línea. Si sientes la tentación de revisar constantemente tus redes sociales u otras plataformas en busca de actualizaciones, establece horarios específicos para hacerlo. Limítate a ciertos momentos del día para revisar tus notificaciones y fuera de esos horarios apaga las notificaciones para evitar distracciones y que al final el teléfono móvil o los dispositivos electrónicos manden sobre tu agenda. Mi cuarta recomendación es que practiques la gratitud. Sí, en lugar de enfocarte en lo que te estás perdiendo, enfócate en lo que tienes, en las experiencias que estás viviendo en ese momento. Practica la gratitud por lo que estás viviendo, por lo que estás sintiendo. Eso te ayudará a valorar y apreciar plenamente lo que tienes sin compararte constantemente con los demás. Cosa que, por otro lado, sucede mucho cuando abres los dispositivos electrónicos, entra en los estados de los amigos, las historias de Instagram, etc. Así que evita todo esto. Mi quinta recomendación es que entrenes la conciencia plena, lo que se suele llamar el mindfulness. La conciencia plena te ayuda a estar presente en el momento actual sin juzgar ni comparar. Praticar la atención plena durante tus vacaciones, centrando tu atención en lo que estás haciendo y disfrutando sin preocuparte por lo que podía estar sucediendo en otro lugar, te va a ayudar a mantener el foco en el presente, en donde debes de estar. Mi sexta recomendación es que te conectes con la naturaleza y las personas más queridas, más atractivas para ti, más interesantes. Esto te ayudará a centrar tu atención en aquellas personas, en aquellos lugares, en lugar de estar pensando en terceros, en terceras personas, en otros que no están ahí contigo. En lugar de enfocarte, por tanto, en las interacciones virtuales, busca conexiones significativas con la naturaleza, con las personas que te rodean. Disfruta de conversaciones en persona, en vivo, actividades al aire libre, momentos de tranquilidad lejos de la pantalla. Eso te ayudará. Tengo una séptima recomendación para ti y es que dejes de lado la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación está muy vinculada a esa tendencia al control, a esa tendencia a comprobar constantemente que está ocurriendo, que pueden estar pensando de mí. Y eso no te va a ayudar. No busques la validación o la aprobación de los demás en las redes sociales. Recuerda que tu valor no depende de la cantidad de me gusta o comentarios que recibas en tus publicaciones. Esto te va a llevar o nos va a llevar a la octava y última recomendación y es que disfrutes de la experiencia sin documentarlo todo. Si bien puede ser tentador capturar cada momento de tus vacaciones con fotos, vídeos, también es importante disfrutar del momento sin la presión del documento, sin la presión de grabarlo, sin la presión de tener que publicarlo y compartirlo o demostrar a los demás dónde estás o qué estás logrando. Tómate tu tiempo para vivir las experiencias en el presente y guardar los recuerdos en tu mente o solo para ti, de manera celosa, solo para ti. Luego lo podrás compartir en otro momento, pero de momento vívelo para ti. Recuerda que las vacaciones son una oportunidad para descansar, repararse del estrés de la actividad anual, conectarte contigo mismo, contigo misma y con las personas que son importantes y significativas para ti. Al aplicar estos consejos podrás disfrutar mejor o más plenamente de tus vacaciones sin dejar que el fear of missing out te impida vivir el momento presente. Y bueno, con esto es todo para este vídeo rápido, con el fin de desearte unas felices vacaciones. Ojalá nos volvamos a ver a la vuelta de las vacaciones. Ojalá puedas escribir en los comentarios aquí abajo si de esos iniciales, cinco prerequisitos, ¿con cuántos has cumplido? Y con estos ocho consejos, ¿con cuántos de ellos estarás cumpliendo? ¿Cuáles te está costando o te ha costado más aplicar? ¿Cuáles han sido los impedimentos? ¿Y qué has hecho para superar esos impedimentos? Y sobre todo, ¿cuáles de estos consejos te están funcionando y qué beneficios te han aportado? Ojalá me lo puedas escribir todo esto a la vuelta de las vacaciones o ahora mismo si estás en vacaciones y estás viendo este vídeo. Te recuerdo que si este vídeo te ha gustado, que le des a like, me hagas saber que esta información, que estos contenidos te gustan para ayudarme a elegir qué contenidos poder profundizar más en los próximos vídeos y así tú también recibirás una mayor utilidad de mis publicaciones. Que tengas unas vacaciones maravillosas y llenas de alegría. Este es mi deseo para este verano y ojalá nos veamos pronto, dentro de unas cuantas semanas porque yo también voy a parar. Así que a pasarlo muy bien y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!